El video de los comerciales de Costa Azul que pasaron a lo largo de los años y después la historia de esa empresa de camisas y de ropa más prestigiosa del país. La moda nace en Europa. Para los ejecutivos de mundo, la camisa con técnica francesa. Para los que viven con elegancia, Costa Azul. Para los que hacen de cada día un triunfo, Costa Azul, chemise de París. Costa Azul, la camisa. La moda nace en Europa. Costa Azul, chemise de París. Para los ejecutivos de mundo, para los que viven con elegancia, para los que hacen de cada día un triunfo, Costa Azul, la camisa. La moda nace en Europa. Chemise de París, Costa Azul. La camisa que siempre está con la moda. La camisa de los ejecutivos, de hombres de mundo. La camisa con tradición en Colombia, que impuso una marca. Costa Azul. La camisa de clase, técnica francesa. Costa Azul. Para hombres que aman y viven con el estilo francés. Pantalones postas. Viven con el estilo francés. De playa a Colombia, costa azul, se mide favorito. Para hombres que aman y viven con el estilo francés. Camisas posta azul. La moda nace en Europa. Se dice París, costa azul. La camisa que siempre está con la moda. La camisa de los ejecutivos, de hombres de mundo. La camisa con tradición en Colombia que impuso una marca. Costa azul. La camisa de clase, técnica francesa. Que tanto los amamos y que nunca se pueden olvidar. Que nos hacen temblar con su presencia y con una mirada nos pueden desnudar. Y estos hombres, costa azul, eleganza de París. Costa azul. de París. Costa Azul, bueno, ya vimos todos los comerciales que habían de Costa Azul en aquella época. Ahora sí, vamos a la historia. Costa Azul es una empresa colombiana productora y comercializadora especializada en ropa masculina. En la actualidad Costa Azul ofrece una amplia línea de productos como camisas, camisetas, pantalones, jeans, bermudas, chaquetas, trajes, calzado y cinturones, confesionados con las mejores técnicas de calidad y con las nuevas tendencias de moda para el hombre de hoy. Costa Azul nació el 16 de septiembre de 1964. Comenzó como una pequeña agencia con el nombre de Todagencias TEA en la carrera séptima con calle 15 de Pereira por su promotor Guillermo Pulgarín Sánchez, quien para la época estaba trabajando como promotor de telas y pretendía ser independiente. En el mismo lugar vendía blusas, ropa interior, entre otros. Su visión comercial lo llevó a pensar en tener algo más grande que la empresa TEA, razón por la cual comenzó a comercializar sus productos en los pueblos. Luego tuvo la iniciativa de confeccionarlas, para ellos adquirió 12 máquinas de coser a través de un crédito. A estas camisas les puso su marca propia y en 1978 inició la marca Costa Azul, año en que su fundador comenzó a hacer comerciales con un grupo de colaboradores con los cuales se realizaron comerciales en París y se cambió la imagen de marca que comenzó a competir en las grandes ligas a nivel nacional e internacional. En 1984 Costa Azul se trasladó a Dos Quebradas, donde compraron una bodega y continuaron haciendo camisas. Para 1986 comenzaron a confeccionar pantalones y en 1990 camisetas y bermudas, luego en 1995 calzado y cinturones para hombre. Costa Azul mantiene su filosofía de centrar su interés en el recurso humano, El capital más valioso de la empresa, pues hoy cerca de 450 personas están vinculadas directamente a través de sus tres centros de producción, confecciones, calzado y vestidos ubicados en Dos Quebradas, Rizaralda y Bogotá, así como los 17 puntos de venta. La empresa ha pasado de su función productiva a la comercialización directa a través de sus puntos de ventas ubicados en Pereira, Dos Quebradas, Bogotá, Cali, Palmira, Tuloa y Pasto. La compañía también cuenta con una red de aproximadamente 500 distribuidores en todo el país y atiende clientes en el mercado de Venezuela, Estados Unidos, Costa Rica, Curacao, Ecuador y Bolivia. Pretendiendo la ampliación a Centro y Suramérica. En el 2007 comenzaron a confeccionar vestidos en la fábrica de Bogotá, ampliando su oferta de productos y generando nuevas alternativas para el hombre de hoy. Espero que hayan visto todo sobre la historia de Costa Azul y nos vemos en otro video.